Música Bien, estamos de regreso en este espacio Diario Deportivo y por aquí tenemos a Eduardo Yapur, presidente de la asociación de béisbol de esta ciudad de Puerto Plata, recién elegido y a Bukira, a Johnny Basque Bukira, vicepresidente de la asociación de béisbol y que es uno de los entrenadores de pequeña liga de este municipio de la ciudad de Puerto Plata de la zona norte, que más trabaja. Usted lo ve en Cacarabia, discusión y todo, pero es uno de los ligueros que más trabaja. Ay, perdón, él no quiere que le diga el ligero. Ligero no, ligero no. Él no quiere que le diga el ligero. Liga de béisbol. Señores, buenas tardes y primero felicitarlos. ¿Tienen una papa caliente ustedes con esa asociación? Buenas tardes y gracias a todos los televidentes, buenas tardes. Sí, en el día de ayer, bueno, domingo. El domingo. Sí, el domingo, gracias a Dios, junto con todos los ligueros o ligas deportivas, fuimos electo presidente con nuestro vicepresidente para tratar de seguir mejorando el béisbol en la provincia de Puerto Plata. ¿Qué tan complicado fue el proceso? Porque aquí teníamos mucho que no se hacía una elección en la asociación de béisbol. Eso va a depender del punto de vista que tú lo veas, porque al principio tú sabes que cuando la mayoría de personas quieren hacer un cambio, se puede. Y los ligueros decidieron que había que hacer un cambio y que había que hacer elecciones. Y entre todos, pues, si tú te fijas, las votaciones fueron 34 a 16. Pues, masivamente, si tú lo pones colectivo, estamos hablando de un 70 liga más o menos, 60 ligas que fueron a votar de 72 que se inscribieron. O sea, que todos querían el cambio de una u otra manera. Ellos querían apoyar y querían un cambio y se logró hasta el momento. ¿Qué viene ahora con el béisbol en sentido general, el béisbol aficionado, aquí en la ciudad de Puerto Plata? Dime, Johnny. Buenas tardes a todo Puerto Plata, a la provincia en sentido general. Creo que la pregunta que hiciste, muy buena pregunta. Nosotros nos abocamos ahora en el mes de enero a reunir a las 74 ligas que son miembros de la Asociación de Béisbol de Puerto Plata. Y ahí vamos a determinar todos los pasos que vamos a dar hacia el futuro, desde la pelota superior hasta la pelotica de seis años, que son los minicuchis, los pequeñas ligas. Nosotros vamos a entrar en un proceso amplio donde abarquemos prácticamente la provincia entera y el lugar de cada institución deportiva, de ligas deportivas que hacemos deporte aquí, hacer lo que estaban pidiendo hace tiempo. ¿Qué pedían? Los torneos desde pequeñas ligas hasta el superior. Esa es nuestra misión y estar en armonía con las demás instituciones del deporte aquí en la provincia de Puerto Plata, como es el caso de Abaplata, el caso de las diferentes asociaciones. Y, ¿por qué no? La Federación Dominicana de Béisbol, que creo que el 14 estaremos en Santo Domingo, ya haciendo la presentación formal de la directiva de la Asociación Provincial de Béisbol de la provincia de Puerto Plata. Además de ustedes dos, ¿quiénes más componen la directiva? Bueno, está el halcón mayor, Jim de Oliva, está Antonio Irizarry Loli, está Foto, está Juan Rosario Pachulí, está el ingeniero Hernández. Mira, lo que están ahí realmente, Frank Reyes, lo que están en ese, ¿cómo se llama? Abelino del padre de los Domínguez. Mira, en sentido general, se hizo una plancha donde se abarcó lo más granado de Puerto Plata en cuanto a béisbol. Y había lamentablemente dos planchas, el Ray Tomás, y resultó ganadora la que encabeza Yapor y quien les habla. Y no porque ganáramos nosotros, estamos en disposición de abarcar todo. Vamos a hacer delegaciones deportivas en todos los municipios. Hay un tema que de una forma u otra en cualquier momento le va a llegar a ustedes. En Puerto Plata se realizaba uno de los mejores torneos de béisbol doble A en los 90, donde participaba Yásica, participaba Montellano, Altamira, Luperón, Sosúa, San Felipe de Puerto Plata. De una forma u otra. Inver también. Inver, lamentablemente, factores como apoyo económico, instalaciones, ese torneo desapareció. ¿Tienen en mente ustedes recuperar esa identidad, ese sello que identificaba el béisbol de Puerto Plata? Mira, eso ha sido un tema que hemos venido hablando antes de incluso de las elecciones. Y para poder revivirlo, claro que sí. Nosotros tenemos intenciones ya a partir de enero de empezar a convocar con los torneos pequeños y escoger una fecha entre todos donde puedan participar todas las delegaciones y municipios con su equipo antiguo que puedan apoyar. Sabemos que vamos a tener un poquito de contratiempo en cuanto a presupuesto y temas de dinero. Pero antes, nosotros veníamos proponiendo, mi persona, que antes se lograba. Cada quien era responsable cuando iba a su play. Entonces, vamos a intentar que al principio cada equipo trate de llevar su equipo y cuando te toque ese home club en cierto punto, tú sé cómo pagar los árbitros y demás en caso de que la asociación o hacer un aporte a la asociación en cuanto a los árbitros y eso. Vamos a pedir ayuda a bienvenidos junto con los anotadores y árbitros a ver qué podemos hacer en cuanto a presupuesto. Pero de que el torneo lo queremos realizar y que vuelva eso a la ciudad. Hay más horas que vamos a tener un estadio remozado y nuevo para la ciudad para que la gente pueda ir a mirar un buen béisbol. Ray, de lo que tú puedes estar seguro, algo de la pregunta que te respondió el amigo Yapor es que esa pelota, que no me deja mentir aquí el amigo chino, era una de las pelotas más emblemáticas de lo que era Mau y Puerto Plata se hacían los mejores torneos de béisbol. Y nosotros, en honor a esos grandes dirigentes chinos que fue presidente de la asociación de béisbol, a todos los que tuvieron Fabio González, les vamos a hacer un torneo en honor a esos caballos de batalla que organizaron ese tipo de eventos. Lo que era Inver, Altamira, Montellano, Luperón, Guananico, que se preparen, que ese torneo superior va y va ahí en el estadio, en la casa del béisbol superior y también será la casa de las ligas pequeñas. Porque en la mayoría de los estadios del país, exceptuando el Michelli y creo que el Quiqueya, son los únicos estadios que no se juegan pequeñas ligas, pero después se está jugando en todo. Y esa es la casa de Puerto Plata, estamos esperándolo en la provincia de Puerto Plata, a las autoridades que gestionaron ese play, que aquí está la asociación de béisbol para hacer béisbol en Puerto Plata. Ha habido acercamiento ya de ustedes con la Unión Deportiva, con el Ministerio de Deportes e incluso con la gente del Departamento de Deportes del Ayuntamiento. Juan Luis nos dijo que la puerta es abierta porque creo que Juan Luis que está presidiendo la UDEPLA. Nosotros le dijimos que estamos en la mejor disposición para también trabajar junto a ellos, pero nosotros en cuanto a béisbol, desde Luperón hasta Sabaneta estaremos haciendo béisbol aquí en la provincia de Puerto Plata y también en esos municipios. Y realmente, vuelvo y te repito, la Federación Dominicana de Béisbol, que en cabeza Juan Núñez y él y usted, en su secretario general, nos informaron antes de la asamblea a mí mismo que en Puerto Plata hacía falta la pelota superior. No se estaba realizando. Ahora mismo lo que está pasando, Ray, que la pelota, el dinero, las academias han mermado ese tipo de eventos porque lo están, ponen 12 profesionales y 12 jugadores amateur. Pero ahora van a participar todos. De ahí salió Franklin Parra a jugar con los gigantes del Cibao. De esa liguita, de aquí salió Julián Vázquez. De esa liguita que se jugaba ahí en el estadio. Y nosotros pensábamos que todos esos muchachos que han firmado, que todos esos muchachos que juegan clase A, que están en programas avanzados, llegó la oportunidad, señores. Atención a dueños del programa. Atención a todos los municipios, a todos los directores del municipio. Estamos aquí prestos para realizar la pelota desde la más alta categoría hasta la mínima categoría. Para finalizar, meta en sentido general de usted. Ahora mismo lo que tú acabas de decir es tratar de que el béisbol resurge en la provincia. Ahora mismo ese es nuestro mayor propósito y nuestro norte, es empezar con el béisbol. Organizarlo. Organizarlo. Y ya después que uno se organice en el primer año será un poco difícil, pero ya después de ahí seguir los lineamientos y con Dios primero entendemos que así será. Bueno, le agradecemos a Eduardo Yapur y a la Asociación de Béisbol por escoger a Diario Deportivo como primer programa donde ellos vienen a hablar de sus planes. También a Johnny Vázquez, que ya no quiere que le digan ligueros, sino el presidente de la liga de béisbol, Johnny Vázquez. Las ligas pequeñas de béisbol, porque nosotros somos ligueros. Eso es como algo que nos agrada mucho. Y agradecerle también y decirle que este espacio siempre estará a su disposición. señores nosotros nos vamos, regresamos mañana por ahí anda el señor mayor, ahora yo voy para el control master que me voy a llevar una de las 5 canastas que le enviaron